Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la octava sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. Hoy jueves 10 de febrero, siendo las 9.15. Vamos a pasar al registro de asistencia, aquí con nuestro secretario relator, Rigoberto. Con mucho gusto y buenos días a todas y a todos. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de corum. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Oscar Ronelas Martín, presente. Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Y Susana Jaime Mercado, también justificó. Por lo que tenemos corum, tres de cinco integrantes. Existiendo corum, damos por declarada la apertura de esta sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. El siguiente punto es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Le pido al secretario si nos apoya. El orden del día para esta octava Comisión de Movilidad es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Tercero, asuntos propios de la Comisión. Inciso A, presentación por parte del maestro Paul Flores, jefe de proyectos del municipio de Tepaitlán, sobre el diagnóstico general de movilidad en el municipio y proyectos a realizar. Punto cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Si bien a bien aprobar el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Me gustaría darle el uso de la voz al maestro Paul Flores. Una corrección, ya no es jefe de proyectos, ya es director del Instituto Municipal de Planeación. Entonces, si me autorizan darle la palabra, a favor de levantar la mano. Adelante, maestro Paul, para su presentación. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Agradecerles la oportunidad de venir a platicarles un poquito del tema de movilidad, que mucho se ha comentado. El objetivo de la presentación es enmarcar el término de movilidad como tal, ver qué significa, qué es, qué se está haciendo en el ámbito internacional y una breve introducción al ámbito jurídico, legislativo, teórico, metodológico y los proyectos que estamos trabajando aquí en el municipio. Yo quiero empezar la presentación precisamente planteando la pregunta de qué es movilidad en nuestras ciudades. Recientemente, como antecedente, podemos encontrar que la movilidad se ha venido trabajando desde dos enfoques diferentes. Uno que es el enfoque de la ingeniería de tránsito, que tiene como objetivo crear infraestructura vial, incrementar la cantidad de vehículos que alberga y pues por lo tanto también incrementar la velocidad en los desplazamientos de estos vehículos que utilizan estas vialidades. Y por otro lado está el enfoque de la movilidad urbana sustentable que muy recientemente se ha venido impulsando a nivel global que tiene múltiples objetivos. Este modelo de transporte impulsa la movilidad accesible, limpia y que prioriza la movilidad activa, que es la movilidad no motorizada. Entonces, pues nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta, cuál es el modelo o el enfoque de movilidad que estamos implementando aquí en nuestro municipio, si es el enfoque de la ingeniería de tránsito o si es el enfoque de la movilidad urbana sustentable. Si retrocedemos un poco en el tiempo, encontramos que el primer vehículo apareció por ahí del año de 1895 en México y vino a facilitar muchas cosas, los traslados y los desplazamientos eran más rápidos, más ágiles. Esto permitió que las personas pudieran trasladarse a lugares más lejanos en una menor cantidad de tiempo. Esta aparición del vehículo provocó fenómenos urbanos, como el crecimiento de las ciudades de manera más dispersa y más lineal en función de la jerarquía de las vialidades. Las carreteras provocaron que nuestras ciudades crecieran de forma lineal y pasamos de tener ciudades compactas, en las que uno transitaba en carruaje, a pie, a caballo, a tener ciudades cada vez más dispersas. En la imagen vemos cómo el área metropolitana de Guadalajara ha ido creciendo cada vez de manera más dispersa a partir del año de las décadas de 1980. Si vemos una fotografía de Tepatitlán, comparativa del año de 1950 al 2021, pues encontramos que este mismo fenómeno se ha venido replicando en nuestra ciudad con un crecimiento urbano lineal en torno a las carreteras federales, sobre todo la carretera federal 80 hacia Guadalajara, la carretera hacia Arandas, la carretera hacia San Juan de los Lagos. Vemos cómo hay cada vez mayor, una urbanización cada vez más dispersa en función de las vialidades. Este fenómeno de crecimiento disperso provoca muchas problemáticas en términos de eficiencia del territorio, de cómo dotamos como funcionarios públicos o como autoridad, de cómo dotamos los servicios públicos municipales. Y también encontramos un problema de eficiencia en el espacio del territorio. Esta presentación la hicimos, estos datos los presentamos en el 2018, por ahí cuando se estaba presentando un evento por parte del Colegio de Arquitectos, y en esta presentación se hace como un repaso de lo que ocurrió en ese entonces y de lo que está ocurriendo ahora en Tepatitlán. En números encontramos que aproximadamente en Tepatitlán hay 13 millones de metros cuadrados de calles y que actualmente existen 98 mil 171 vehículos registrados de acuerdo al padrón del Inegi. Entonces, en términos generales, para no abundar mucho en ese tema, encontramos que si todos los vehículos de Tepatitlán se estuvieran moviendo al mismo tiempo, prácticamente nuestra malla vial, nuestras calles serían insuficientes para albergar el movimiento de esos vehículos. Un vehículo estacionado tiene una cantidad de espacio que tiene que requerir y un vehículo en movimiento una cantidad de espacio mucho mayor. Entonces, en Tepatitlán pues tenemos que se cuenta con 0.6 vehículos por cada habitante, si consideramos la tasa de habitantes que se registró en el censo de Inegi del 2020. Si hacemos una revisión desde 1980, encontramos que los habitantes han tenido, la población de Tepatitlán ha tenido un crecimiento en esa temporalidad del 26%, ha crecido Tepatitlán en 40 años. Por otro lado, encontramos que los vehículos han crecido en un 235%, o sea, ha habido un incremento de manera exponencial y desproporcionada de vehículos en comparación con el incremento de las personas. Esta tabla nos indica que en Tepatitlán actualmente hay 98.171 vehículos registrados y que hay 150.190 habitantes, pero de estos habitantes, si le quitamos las personas que no pueden manejar por cuestiones legales, o sea, una persona que puede conducir un vehículo tiene que tener 18 años o más, encontramos que en Tepatitlán hay 101.650 personas mayores de edad y que hay 98.171 vehículos. Entonces, si hacemos esta comparativa, pues encontramos que tenemos 0.96 vehículos por cada habitante mayor de edad en el municipio. Prácticamente tenemos un vehículo por persona en nuestra ciudad. Otra tabla comparativa que nos permite evidenciar, con evidencia empírica, un fenómeno que está ocurriendo en nuestras ciudades, es la evolución de esta tasa de motorización. En 1980, encontramos que el 51% de la tasa de motorización eran automóviles, eran coches, el 43% eran camiones y camionetas de carga, y que solamente el 4% eran motocicletas. Para 2020, encontramos que este porcentaje ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y en 2020 hay 18% de motocicletas. Es el modo de movilidad, el modo de transporte que más se ha incrementado en estos 40 años, y que por lo tanto se ha ido posicionando en la forma en cómo las personas se mueven. Un poquito más adelante explicaremos por qué ocurre esto. Entonces, la tasa de motorización de Tepatitlán en el 2018, era de 507 vehículos por cada mil habitantes. Si hacemos una comparativa a nivel global, un estudio realizado por el World Resource Institute, encontramos que Tepatitlán, comparado con otras ciudades del mundo, se encontraba por debajo de Luxemburgo, Italia, Portugal, Finlandia, Australia, Alemania, y por encima en porcentaje de países como Francia, España, Holanda, Suecia, en cuanto a tasa de motorización. En 2018, si lo comparábamos con los otros estados, encontramos que Tepatitlán estaba en tercer lugar, si fuera un estado, solo por debajo del Distrito Federal y de Baja California. Pero luego, pues haciendo la comparativa, en el 2021, encontramos que avanzamos un poquito más para tratar de alcanzar ese primer lugar. Entonces, esa misma tabla, pues encontramos que para el 2021, a nivel global, solo estaríamos por debajo del Luxemburgo, y en comparativa con los demás estados, pues estaríamos en primer lugar, promedio de tasa de motorización por encima de todos los estados del país. Entonces, si lo comparamos con el área metropolitana de Guadalajara, pues también ocuparíamos el primer lugar, por encima de los nueve municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, como un municipio que tiene una tasa de motorización más alta que cualquiera de los que se ubican en el área metropolitana de Guadalajara. En resumen, encontramos que en Tepatitlán hay 40 mil 807 viviendas particulares habitadas, según el Censo 2020, y que de estas viviendas, solo el 48% informaron contar con un vehículo motorizado como modo de transporte, es decir, que prácticamente la mitad de las viviendas tienen vehículo y en esa mitad, en ese 48%, pues hay un promedio de 2.3 vehículos por vivienda. Esto, si lo traducimos como en un fenómeno socioeconómico, pues encontramos que el modo de movilidad del transporte motorizado incrementa la brecha de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo mucho recurso de recursos públicos para un modo de movilidad que no lo utiliza toda la gente, que lo utilizan pues nada más los sectores socioeconómicos que pueden utilizar un vehículo. Si revisamos los datos a nivel nacional, encontramos que un estudio de las áreas metropolitanas del país arroja que cerca del 80% de los recursos públicos se invierten en infraestructura vial para el vehículo motorizado, es esta tablita de aquí de la izquierda, el color azulito es lo que se invierte en infraestructura vial para el coche y lo que resta pues se invierte en espacio público, en infraestructura ciclista, en infraestructura peatonal. Entonces, estamos diciendo que estamos invirtiendo cerca del 80% de nuestros recursos para un modo de movilidad que contamina, que genera accidentes, que es desigual, que es inequitativo. Si revisamos la distribución del gasto federal, pues encontramos lo mismo, 74% se destina al coche, 6% se destina al transporte público masivo, infraestructura ciclista 1.5%, infraestructura peatonal 9%, espacio público 2.94%. Si revisamos esos mismos datos, pero en Jalisco, pues encontramos que se encuentra a nivel nacional en cuarto lugar que invierte en áreas peatonales, en segundo lugar que invierte en infraestructura ciclista, en ciclovías, sexto lugar a nivel nacional que invierte en transporte público y 18º lugar que invierte en espacio público, pero pues que sigue invirtiendo una gran cantidad de recursos en la infraestructura vial para el coche. Si revisamos pues aquí en Tepatitrán, hacemos a modo de una especie de autorreflexión, encontramos que de los últimos proyectos que se han realizado de manera sistemática en las administraciones públicas municipales, los proyectos digamos más significativos, encontramos que el Boulevard Anacleto González Flores, González Carnicerito, Circuito Interior, coinciden en que sólo se ha invertido en la movilidad para el automóvil particular, bajo el argumento de que los desarrolladores, de que los fraccionadores tienen que intervenir las calles laterales, se ha intervenido únicamente el arroyo, pero se ha dejado de lado la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, o sea, estamos invirtiendo en un único modo de transporte y esto lo vemos reflejado pues en las obras más significativas de cada administración. Esta es una imagen de la calle Santa Bárbara y una otra imagen del Boulevard Anacleto González Flores, en los que se ha invertido únicamente en este tipo de infraestructura, aunque en estas vialidades pues obviamente hay polos, generadores y atractores de viajes y desplazamientos peatonales, es decir, en la avenida Santa Bárbara pues hay una gran cantidad de fraccionamientos de tipo popular, donde la persona se ubica en los sectores socioeconómicos más desprotegidos, que por lo tanto son los que más necesitan hacer trayectos caminando o en bicicleta, porque sus recursos no lo permiten que estén trasladándose a lo mejor de otro tipo de movilidad. Y por otro lado el Boulevard Anacleto González Flores, donde ven la imagen, pues es una zona donde se encuentra por un lado el núcleo de feria, por otro lado la expo ganadera, es un ejemplo de una ubicación donde hay unos polos atractores de desplazamientos peatonales y que en ese trayecto pues prácticamente no hay infraestructura para darles seguridad a los usuarios más vulnerables de la vía, es nada más un ejemplo. En el área metropolitana de Guadalajara hay siempre y en todos lados hay un dicho que dice cuando transitas por Lázaro Cárdenas dicen, es que ya está saturado, necesitamos hacer otro carril para que se desahogue la movilidad. Entonces para esto hay un fenómeno que se llama demanda inducida. Si nosotros como autoridades facilitamos y creamos mayor infraestructura vial, va a haber usuarios cautivos que no utilizaban el coche y que lo van a empezar a utilizar porque nosotros les facilitamos las condiciones para que lo utilicen. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, las dos vialidades que más recursos han recibido para incrementar la cantidad de vehículos y para incrementar las velocidades son evidentemente Lázaro Cárdenas y López Mateos, tienen pasos deprimidos, pasos a desnivel, que han tenido como objetivo incrementar las velocidades, pero encontramos que aunque son las dos vialidades que más recursos han recibido, son las dos vialidades con menor velocidad en promedio, las dos velocidades cuentan con una velocidad en promedio de 22 kilómetros por hora, es decir, se le ha invertido muchísimo recurso y pues no ha resuelto el problema y nunca lo va a resolver porque en la medida que se amplíen carriles y carriles, mayor cantidad de personas lo van a utilizar. Entonces, el uso excesivo del automóvil provoca distintas externalidades negativas, distintas problemáticas, entre ellas está la contaminación ambiental, el sector del transporte es el primer lugar en los sectores que genera mayores emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, o sea, la forma en cómo nos estamos moviendo, darle prioridad al vehículo motorizado, está provocando contaminación en nuestras ciudades, el 80% de la contaminación que se genera a nivel mundial, se genera en las ciudades y de ese 80%, el 79% lo generan los automóviles particulares. Por otro lado, pues el 74% de la población estamos expuestos a niveles de contaminación mayores, a lo que indica la norma de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la congestión y el tráfico, pues le genera una pérdida a la población de aproximadamente 18 días al año que los ciudadanos perdemos atorados en atascos de tráfico, son números del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, aquí encontramos que precisamente los sectores desprotegidos de la población, los sectores más bajos, con más bajos ingresos, son los que invierten mayor cantidad de porcentaje de sus recursos diarios para poder trasladarse a sus lugares de trabajo o a sus lugares de escuela, a sus satisfactores cotidianos. Otro fenómeno que encontramos mucho aquí en Tepatitlán es que para poder otorgarle espacios al vehículo, espacios de estacionamiento, encontramos que hemos tenido mucha pérdida de nuestros edificios patrimoniales, con tal de generar edificios con cajones de estacionamiento. Si hacemos una revisión del inventario patrimonial de hace 30 años, pues encontramos que se ha perdido cerca del 40% de nuestro inventario de catálogo de bienes patrimoniales para dar paso simplemente a cajones de estacionamiento para nuestros vehículos en el centro histórico. Por otro lado, de los otros problemas que genera es que México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial de obesidad, el 70% de la población lo padece, 3 de cada 10 niños en nuestro país lo padecen, 3 de cada 4 personas mayores de 20 años lo padecen, y pues el vehículo exacerba, crea, incrementa este problema porque está precisamente fomentando el sedentarismo y disminuye pues la cantidad de desplazamientos peatonales y ciclistas que hacen las personas. Tú te subes a tu coche, llegas a tu lugar de trabajo, te bajas y caminas unos cuantos pasos para llegar al lugar. Entonces, ese es otro problema que se genera. Los países más avanzados, sobre todo en la Unión Europea, que le han dado prioridad a la infraestructura para la movilidad sustentable, han encontrado que por cada euro que ellos invierten en infraestructura ciclista o en infraestructura peatonal, se han ahorrado 2.5 euros en materia de salud. Entonces, si tú consideras que la seguridad vial es un problema de salud pública, al momento que tú inviertes en infraestructura ciclista, no nada más estás invirtiendo a infraestructura vial, sino también estás invirtiendo a la salud de los ciudadanos de tu municipio. Por otro lado, el tema de la seguridad vial, pues es la pandemia que más muertes cobra al año, muchas más muertes, por ejemplo, que la pandemia por COVID. Es decir, hay 1.35 millones de muertes al año, hay una muerte por cada 24 segundos en las carreteras y de los primeros lugares de muertes en siniestros viales se encuentran los usuarios más vulnerables de la vía, que son los peatones, que son los ciclistas. Encontramos que recientemente el modo de movilidad que se ve más involucrado en siniestros viales es la motocicleta, es el modo de movilidad que se está eligiendo muy recientemente y que es el mayor porcentaje donde hay más siniestros y donde hay más muertes por porcentaje en los siniestros viales. Encontramos que en cuanto a los factores de riesgo, lo que incrementa o lo que hace que haya mayores muertes en nuestras ciudades es la velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es gestionar la velocidad en nuestras calles. Si vemos la imagen, si ven las personas que aparecen aquí en un siniestro vial, si hubiera un atropellamiento a 40 kilómetros por hora, estas serían las personas que podrían sobrevivir a ese accidente. En cambio, si es a 50 o a 60 kilómetros por hora, encontramos que prácticamente nada más 1.5 personas sobrevivirían de un accidente a 60 kilómetros. Entonces, encontramos que hay entornos escolares donde van los alumnos, que pasan vehículos a esta velocidad. Entonces, dentro de las políticas públicas que tendríamos que estar implementando sería reducir los factores de riesgo en los entornos escolares y donde hay polos, generadores y atractores de viajes y desplazamientos. Entonces, evidentemente en Tepatitlán, como en el resto del país, la muerte por siniestros viales es de las primeras causas de muerte, sobre todo en un segmento de la población de 16 a 24 años de edad. Si vemos, por otro lado, los efectos negativos que genera la utilización excesiva del vehículo, pues es evidentemente la contaminación. Y cómo esta contaminación fomenta el cambio climático, la emergencia climática, el calentamiento global. En las imágenes pueden apreciar, por un lado, las inundaciones, por otro lado, las sequías, incendios forestales. Todas estas imágenes son de aquí del municipio, es un incendio, es la sequía de la presa de Calderón, muy recientemente, el incendio del Cerro Gordo. Y por otro lado, la intermitencia de las lluvias. Es un caso curioso que tengamos inundaciones, pero por otro lado, que tengamos carencia en la suficiencia del vital líquido, que es el agua. Entonces, lo que indica es que el cambio climático está generando que las lluvias caigan de una manera de precipitación más concentrada, que haya cambios en la llegada de las temporalidades para la siembra. Entonces, este fenómeno del calentamiento global, en conjunto con la emisión de gases de efecto invernadero, ha generado otras problemáticas que normalmente nosotros normalizamos y que no asociamos con el cambio climático. Decimos, pues fue un incendio forestal, pues fue una inundación, pero no lo asociamos con la emergencia climática que estamos padeciendo. En términos de movilidad, hay un fenómeno que se llama, como les comentaba, demanda inducida, y que nosotros como autoridades incrementamos la problemática. Cuando nosotros como autoridades autorizamos fraccionamientos alejados, dispersos, desconectados, estamos provocando que las personas tengan que trasladarse a darse grandes distancias a lugares donde no hay transporte público, donde no hay la forma de acceder de forma peatonal o en su bicicleta. Entonces, estamos provocando que por fuerza ellos tengan que adquirir un vehículo motorizado para poder llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de escuela. Y esto vuelve también más ineficiente al gobierno municipal para dotar de servicios públicos. Es más difícil hacerles llegar agua, hacerles llegar drenaje, seguridad pública, recolección de basura, a fraccionamientos alejados y dispersos. Por otro lado, hay también otro fenómeno que se llama segregación y fragmentación del territorio, que es cuando nosotros como autoridades y con el objetivo de incrementar las velocidades de los vehículos, creamos barreras urbanas. Está, por ejemplo, el caso de esta ubicación en la que se puso una malla ciclón precisamente para que los vehículos pudieran ir a mayor alta velocidad cuando ya es una zona urbana consolidada y que hay cruces de peatones. En este caso, pues en la imagen, inclusive en el video, pueden ver cómo por ahí rompieron la malla ciclón porque ahí hay una línea de deseo peatonal. O sea, las personas necesitan cruzar por ahí y por ahí cruzan. Entonces, cuando nosotros como autoridades creamos estas barreras urbanas, pues estamos creando cicatrices en nuestro territorio que crean segregación y fragmentación. Otro fenómeno de la demanda inducida es lo que les comentaba hace un momento, de cuando creamos espacios de actividad dependientes del automóvil. Es decir, cuando tú creas grandes planchas de estacionamiento, estás facilitando las condiciones para que las personas utilicen su vehículo y los que antes no lo utilizaban, lo van a empezar a utilizar porque tú le estás facilitando la vida al automóvil. Estos grandes estacionamientos generan islas de calor, impermeabilizan el suelo, se impide la recarga de los mantos acuíferos y estamos generando un mayor calentamiento de nuestra ciudad. Esas son las islas de calor. Por otro lado, una imagen, a lo mejor algo particular que si se imaginan, la frontera de México con Estados Unidos es un fenómeno muy similar, son los temas de los cotos privados, de los fraccionamientos cerrados, que con el falso argumento de brindar seguridad a las personas del interior, están generando inseguridad al exterior. Entonces, en la medida que nosotros como autoridad autorizamos fraccionamientos cerrados, estamos generando diversas problemáticas, como es la interrupción de la continuidad de las vialidades en nuestro municipio y estamos generando estas barreras que no generan permeabilidad hacia el interior y al exterior generan inseguridad. Lo que marca la Ley General de Asentamientos Humanos es que cuando el servidor público toma una decisión, la tiene que tomar basada en que esa política pública que se implementa, esa decisión, esa acción, tiene que privilegiar el bien colectivo sobre el bien particular, sobre el beneficio particular. Cuando se autoriza un coto privado, lo que estamos haciendo es privilegiar el beneficio de unos cuantos, de unos pocos, pero afectando el beneficio colectivo de los demás que tendríamos que tener para poder circular por una continuidad de mallas viales y de vialidades. Ese es el tema de las urbanizaciones cerradas, pues distintos investigadores, expertos en el tema, han concluido que, poniendo una balanza, los cotos cerrados provocan más problemáticas que las que resuelven. Es el caso que, por ejemplo, que en Guadalajara, en su reglamento de gestión integral de la ciudad del 2016, ya eliminó la posibilidad de que haya más cotos en la ciudad. Entonces, ya Guadalajara y Ciudad de México están avanzando en ese tema de eliminar estos fraccionamientos cerrados. Un ejemplo de lo que ocurre en Guadalajara es un caso muy particular de un fraccionamiento cerrado, donde hay una vivienda y a espaldas de la vivienda hay un oxo. Entonces, la persona que vive en esa vivienda tiene que recorrer 2.5 kilómetros obviamente, pues, en su vehículo para poder llegar a un oxo que está a espaldas de su casa. Entonces, es otro fenómeno de demanda inducida en el que, en la forma en cómo nosotros gestionamos nuestro territorio, en cómo gestionamos los usos de suelo en nuestra ciudad, estamos provocando que la gente por fuerza tenga que utilizar su vehículo para llegar a sus satisfactores cotidianos. La Ley General de Asentamientos Humanos por primera vez incluyó el término de movilidad, el término de resiliencia climática, en las que se prioriza la movilidad activa como medio de transporte en las ciudades. Si revisamos, pues, un poco de las rutas y paradas de transporte público en Tepatitlán, pues, encontramos que estas se encuentran concentradas en una zona de la población, donde, pues, prácticamente no hay itinerancia de llegada de transporte o simplemente no hay rutas troncales complementarias o lanzadoras en las zonas donde la gente de más bajos recursos la necesita. Este es un mapa de calor de donde se encuentran ubicadas las paradas de transporte público y, pues, encontramos que no cubre en mucho porcentaje de nuestra mancha urbana. Entonces, ¿cómo transitamos hacia un modo de movilidad sustentable en nuestra ciudad? Pues, es aplicando la pirámide de la movilidad en la que empecemos a destinar recursos, como se acaba de acordar hace un momento, que empecemos a destinar recursos para la seguridad vial, para la infraestructura, para la movilidad sustentable. Lo que dice la Organización de las Naciones Unidas es que la batalla del cambio climático sólo se ganará en las ciudades con la capacidad y la inteligencia de sus autoridades y en las ciudades se refieren al ámbito local. ¿Por qué? Porque las ciudades, el ámbito municipal son las que tienen mayor proximidad con el ciudadano y con el territorio. Lo que dice, pues, este enfoque de la movilidad es que todos somos peatones en algún momento del día, o sea, todos llegamos aquí independientemente de dónde nos estacionemos, todos aquí llegamos caminando, todos vamos a la tiendita, todos vamos a algún lugar. Entonces, hay derechos fundamentales ya establecidos en la constitución política en la que nos indica y nos invita, nos exhorta a que construyamos ciudades más equitativas, más democráticas en las que prevalezca este derecho a tener una ciudad. Si revisamos los datos aquí en Tepatitlán, datos un poquito más precisos, encontramos que de las personas de aquí en Tepatitlán, de acuerdo a los datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI, a la escuela, el 73% de los estudiantes llegan a su lugar de estudio en menos de 15 minutos, o sea, el 73% lo hace en menos de 15 minutos. De este porcentaje, el 46% de los estudiantes lo hace caminando, el 29% lo hace en algún tipo de vehículo motorizado y el 10% lo hace en bicicleta. Encontramos pues que los recorridos para llegar a las escuelas en Tepatitlán todavía son cortos porque llegan en menos de 15 minutos y que más del 50% de los estudiantes lo hacen en algún modo de movilidad no motorizada, es decir, 46% caminando, 10% en bicicleta, el 56% lo hace en algún modo de movilidad no motorizada de los estudiantes. Por otro lado, del reparto modal y del tiempo de la llegada al trabajo encontramos que de los trabajadores el 59% lo hace en menos de 15 minutos, o sea, llegamos a nuestros trabajos en menos de 15 minutos y por otro lado de ese porcentaje el 41% sí lo hace en un vehículo particular, el 29% lo hace caminando y el 6% lo hace en bicicleta. Volvemos a reiterar lo mismo, si revisamos la numeralia, los datos y estadísticas, un gran porcentaje de la población llega a sus lugares de trabajo y de estudio en algún modo de movilidad no motorizada, pero los recursos no los estamos invirtiendo en función de la utilización de la movilidad en nuestra ciudad. Eso nos invita a reflexionar sobre cómo estamos invirtiendo, hay que incentivar un poquito más ese cambio de paradigma para que los estudiantes sobre todo sean los que vayan transitando poco a poco a estos modos de movilidad no motorizada. Si revisamos otros datos del costo del suelo urbano en Tepatitlán, que pues ustedes se preguntarán por qué estos datos en una presentación de movilidad, pero ahorita lo vamos a platicar, el 43% de la población del municipio tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar de acuerdo al Inegi del 2015, que tiene un ingreso de sueldo promedio que oscila en los 6.200 pesos, el 43% de la población. Entonces, el costo por metro cuadrado del suelo urbano formal en nuestro municipio de comprar un lote en un fraccionamiento aproximadamente anda en 4.000 pesos en un H4 y pues una habitacional densidad media pues de 5.000 y para arriba en los cotos pues hay cotos que pues llegarán hasta 10.000 o más 12.000 pesos. ¿A dónde voy con esto? Es que un trabajador de este 43% de nuestro municipio tardaría 8.5 años de su vida productiva para poder adquirir un lote de suelo formal en los fraccionamientos de Tepatitlán invirtiendo el 100% de su salario. Este fenómeno de los costos del suelo urbano en Tepatitlán genera problemas externalidades muy negativas que es la expulsión de la población hacia las periferias y hacia los asentamientos humanos informales. Es decir una persona que tiene este sueldo pues simplemente no va a poder comprar un terreno o una casa en la zona urbana de Tepatitlán. Entonces volvemos al fenómeno de la demanda inducida estas personas tienen que trasladarse a fraccionamientos en las periferias en las afueras y que esto les provoca que tengan que trasladarse grandes distancias porque no van a tener los recursos ni las condiciones para trasladarse en un sistema de transporte eficaz adecuado suficiente y asequible. Para esto ¿qué tenemos que hacer? Bueno nosotros como autoridades municipales en el ámbito de nuestras atribuciones y funciones no podemos fijar los precios del suelo porque pues no somos un país comunista ni mucho menos pero si podemos generar intencionalidades a través de políticas públicas a través de implementación de planes y programas de desarrollo urbano podríamos generar reformas en los coeficientes de utilización del suelo planear nuestro territorio para que pueda crecer de manera vertical utilizar el suelo vacante los espacios residuales o sea que podamos crecer hacia adentro de nuestro territorio y crecer hacia arriba en función de la dotación de servicios de agua de drenaje de movilidad de conectividad que estaríamos esperando con esto mayor dinamismo en el mercado que haya un equilibrio un ajuste en los precios del mercado que tengamos una ciudad más compacta pero sobre todo que tengamos este enfoque de urbanismo de proximidad el urbanismo de proximidad es que nuestra ciudad tenga barrios completos es un enfoque que se está utilizando que se está impulsando a nivel global las 10 ciudades más sustentables del mundo ya lo aplican de manera obligatoria es decir que nosotros podamos hacer análisis estudios diagnósticos de cómo se encuentra la dotación de servicios y equipamiento en nuestros barrios que cada persona pueda llegar a su escuela a su trabajo a una unidad deportiva a resolver sus satisfactores cotidianos en menos de 15 minutos pero caminando o en bicicleta con seguridad y con con seguridad y con las suficientes condiciones para poder hacerlo como ya lo comentó el presidente el regidor el síndico pues es evidente que se tiene que aprovechar la cuestión topográfica del río para convertirlo en un eje estructurante de la movilidad la movilidad de la infraestructura ciclista tiene que funcionar como un sistema interconectado de vialidades que le dan seguridad y que le dan conectividad a la ciudad de forma sustentable lo que se propone es pues primero convertir nuestro río en ese eje de la movilidad y que a partir de esto podamos generar una red de calles completas una calle completa es una calle democrática una calle que le genera las condiciones para que cualquier persona pueda escoger el modo de movilidad que le resulte más conveniente utilizar en su día a día no se trata de satanizar el coche no se trata de eliminarlo sino simplemente es generar las condiciones para que nuestras vialidades tengan buenas banquetas las que así lo indique los programas y los planes puedan tener infraestructura ciclista pero sobre todo que todas las vialidades que diseñamos de aquí en adelante que todas las vialidades que se reciban por parte de los desarrolladores y fraccionamientos que cuenten con las condiciones de infraestructura peatonal adecuada segura y con accesibilidad universal lo que indican los estudios es que hasta 2.5 kilómetros el modo de movilidad más eficiente es caminar y hasta 4.5 kilómetros el modo de movilidad más eficiente es la bicicleta entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a implementar políticas públicas desde diferentes frentes uno de ellos es la construcción de infraestructura como ya lo mencionaron la construcción del parque lineal la construcción de la ciclovía en el parque de los mártires en el parque en la ciclovía interprepas etcétera una cantidad de ciclovías que ya se han identificado como las que van a tener mayor impacto positivo pero por otro lado no nada más es construir infraestructura sino es trabajar paralelamente en otros dos rubros muy importantes que es la educación vial que ya está trabajando por ejemplo tránsito municipal y que por otro lado es la dotación de equipamiento una persona si empieza a utilizar su bicicleta tiene que tener pues un ciclopuerto de donde dejarla para poder empezar a transitar a otro nuevo modo de movilidad inclusive la ley de movilidad para el estado de Jalisco ya lo indica es obligatorio que todos los edificios públicos deben de contar con un ciclopuerto o sea ya está establecido en la ley la asociación mexicana de institutos municipales de planeación indica que los ocho principios para crear una ciudad más sustentable pues es implementar políticas públicas para caminar pedalear conectar mezclar densificar compactar y cambiar es decir una mezcla de usos de suelo una ciudad más compacta más vertical en la que se redensifique y en la que se promueva y se priorice la movilidad peatonal y la movilidad ciclista una calle completa como ven en la imagen es en la que con anterioridad pues era una vialidad anárquica en la que no había un diseño vial se priorizaba únicamente al vehículo particular motorizado y la idea es que podamos transitar a estas calles completas que inclusive en numeralia pueden tener una capacidad de desplazamiento mayor de 30 mil personas aproximadamente se acaba de publicar hace algunos años ya el manual de calles por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano donde ya marca la norma de cómo tenemos que diseñar nuestras vialidades para que sean vialidades completas vialidades peatonales vialidades con mayores banquetas con infraestructura vial segregada con orejas en las esquinas con jardineras filtrantes de agua de lluvia con accesibilidad universal con balizamiento horizontal y vertical lo que hace es reducir las distancias en las que un peatón se pone en riesgo de cruzar una vialidad entonces generamos estas áreas de resguardo peatonal que son las orejas en las esquinas que son áreas de resguardo peatonal cebras peatonales volardos etcétera esa es infraestructura para la seguridad vial pues el mismo caso en las vialidades primarias que tendríamos que estar trabajando desde el IMPLAN estamos trabajando en un diagnóstico situacional de las calles en nuestro municipio para conocer cuáles son las vialidades con valores ponderados con variables cuáles son las vialidades que tendrían que ser intervenidas que por lo que tendrían mayor impacto positivo en nuestra ciudad es algo que ya estamos trabajando para que las decisiones que se tomen en torno a qué calles rehabilitar sean basadas en evidencia y no en ocurrencias o en percepción más que nada el plan estratégico de convivencia y seguridad vial del municipio contiene algunos ejes rectores acciones estrategias políticas públicas para impulsar la movilidad no motorizada y la seguridad vial entre ellas son tres ejes institucionalizar construir y educar el primero que estamos trabajando es la construcción de un sistema de información de seguridad vial que es una base de datos unificada homologada con rigor metodológico y científico en la que estamos mapeando todos los siniestros viales del municipio que han ocurrido desde el año del 2018 con información de las áreas de tránsito de protección civil próximamente con los datos de la cruz roja que va a tener como un principal objetivo pues tomar decisiones basadas en evidencia generar estrategias orientadas a reducir las muertes y las lesiones gestionar adecuadamente recursos y orientarlos de manera estratégica a los lugares donde van a tener mayor impacto y pues como lo comentaban hace un rato de que podamos monitorear evaluar lo que se está haciendo para ver si está funcionando o para ver si no está funcionando de las intervenciones en seguridad vial que se deberían estar haciendo básicamente este es un ejemplo hay dos enfoques el enfoque preventivo y el enfoque reactivo aquí lo que se busca es generar disminuir las velocidades generar parques de bolsillo jardines filtrantes de lluvia y reducir el espacio en el que cruza un peatón las vialidades este es un ejemplo de los entornos escolares seguros de como afuera de las escuelas donde se ha identificado que hay mayor factores de riesgo que podamos estar generando estas intervenciones de reconfiguración urbana del espacio incremento del área peatonal la colocación de jardineras de topes holandeses o tipo aeropuerto de colocación de volardos y de amenidades como equipamiento urbano para que generar brindarles mayor seguridad a los estudiantes en cada entorno si revisamos a nivel global que es lo que está haciendo algunas imágenes nada más comparativas de cómo ellos están transitando hacia estos nuevos modos de movilidad encontramos por ejemplo aquí una ciudad de china aquí había una una vialidad una autopista urbana la demolieron la destruyeron la quitaron y dieron paso a la recuperación de un río que existía ahí con anterioridad y que ahora funciona como un parque lineal que tiene una ciclovía que tiene andadores peatonales jardines botánicos esta es una imagen de Madrid ciudades que pues eran las que predominaba el uso del vehículo particular y cómo han dado paso ya al retiro de infraestructura vial para colocar para construir parques lineales para dotar de mayor área de esparcimiento y vegetación en las ciudades otra ciudad Boston que era una de las ciudades en las que predominaba el automóvil también pues como eliminaron este paso elevado esta autopista urbana para construir otro parque lineal y así hay muchísimos ejemplos de ciudades europeas de ciudades en Estados Unidos en Colombia en las que han dado paso a eliminar infraestructura vial para construir parques lineales otro caso es la ciudad de Londres otra política pública que tiene como objetivo gestionar los estacionamientos en Londres se construyó un edificio que se llama Deschard se encuentra muy cerca del centro de la ciudad de Londres en el cual son 87 pisos 12 mil personas viven ahí y sólo cuenta con 48 lugares de estacionamiento esto quiere decir que sólo están dejando ya estacionamiento para vehículos de emergencia y servicios como lo que necesitan los despacios en el área metropolitana de Guadalajara como bien comentaba el regidor en los últimos años el fondo metropolitano se destinó el 100% del fondo metropolitano se destinó a obras para la infraestructura para la movilidad sustentable en la imagen pues ven el parque alcalde que es derivado de la construcción de la línea 3 del tren ligero ven la glorieta chapalita la vialidad aurelio aceves y ven mi macro periférico son obras que están enfocadas en construir calles completas en generar todas las condiciones de movilidad para que todas las personas puedan elegir la forma en cómo moverse que les sea más segura les sea más conveniente entonces pues yo cierro la presentación invitando haciendo esta reflexión que pues dicen los expertos en el tema que diseñar a escala humana es diseñar las ciudades para las personas y no para los coches en la imagen está Times Square en la ciudad de Nueva York que también era una ciudad eminentemente cochista diseñar a escala humana es generar espacios para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero disminuir contaminantes disminuir las muertes en nuestras ciudades de cómo podemos transitar hacia una nueva gestión del territorio lo que dice Enrique Peñalosa exalcalde de Bogotá es que una ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres se mueven en coche una ciudad avanzada es aquella en la que los ricos se mueven en transporte público o en bicicleta entonces pues yo cierro la presentación haciendo esta autorreflexión de que en qué tipo de ciudad nos gustaría vivir una ciudad que fomenta la contaminación una ciudad que fomenta los accidentes viales o cuál es el tipo de ciudad que le queremos heredar a las próximas generaciones entonces eso es todo es cuanto y pues abro el espacio para cualquier duda recomendación pregunta y una disculpa por el tiempo que duré un agradecimiento por haber escuchado entiendo que tienen muchas ocupaciones entonces creo que es un tema muy relevante para nuestro municipio y que era muy pertinente que pudieran conocer de algunos datos sobre el tema gracias pues agradecerte maestro paul excelente presentación un aplauso es una asignatura que teníamos pendiente y qué bueno que coincidieron muchos regidores la idea es socializar el tema hemos hecho el tema del foro y platicado mucho el tema pero pues de nada sirve que no lo quedemos nosotros sino que todos lo conozcan no sé si alguien tenga de los miembros de la comisión o invitados alguna pregunta comentario adelante adelante presidente gracias regidor yo nada más bueno felicitar a paul teníamos este tema pendiente por eso ahorita que vi que lo iban a presentar pues aprovecho de una vez para quedarme había comentado paul varias pláticas que hemos tenido y en lo que vamos a o nos estamos enfocando precisamente ya lo acaba de mencionar paul qué tipo de ciudad queremos recientemente hay unos temas inclusive en obra pública ayer tuvieron la reunión si no me equivoco y muy interesante el tema de que facilitar nosotros que el municipio deje de crecer expandiéndose y también empezar a hacer facilitadores para empezar a crecer quizás como dijo paul hacia adentro o hacia arriba que es en este caso ya la la forma más inteligente de el desarrollo de las ciudades pues muchas gracias paul igual tenemos otros temas todavía que tenemos que sentarnos pero qué bueno que que se dio ese tema el día de hoy muchas gracias el objetivo de la presentación era más que nada como contextualizar enmarcar el término de la movilidad de saber como desde dónde se desprenden el término legislativo jurídico que están haciendo otras ciudades y esperemos que en una próxima reunión ya podamos presentar un plan de trabajo como tal digo ya ahora que ya contextualizamos ahora sí a qué vamos a a estar enfocando nuestros esfuerzos entonces es como un comentario nada más adelante regidor Arturo sí gracias primero gracias por la invitación a estar aquí presente en esto que es algo muy importante me da mucho gusto y felicito a Paul y a todo su equipo todos los que han participado en realizar este tipo de documentos que pues primero reflejan que Tepatitlán estamos en un momento en una coyuntura que podemos aprovechar muchísimas oportunidades para dar un cambio dar un giro a la ciudad y al municipio nosotros como regidores al contar con este tipo de información que es lo más valioso se puede tomar decisiones inteligentes como dicen no con ocurrencias no con corazonadas o apreciaciones sino realmente con datos duros con datos realmente que son de muchísima utilidad y yo sí quisiera pedir que sí hacer hincapié y darle muchísima prioridad a lo del parque lineal del río Tepatitlán somos afortunadísimos con tener este río que pasa por el centro de la ciudad y que tiene muchísimas ventajas que no tienen la mayoría de los municipios o sea tenemos ya una zona un área verde natural que es cuestión de sanearla y de hacer un buen proyecto y darle seguimiento que puede ser una vía de comunicación como dices una completa o no sé cómo lo mencionaste se tiene todas las características y nosotros no tenemos que andar plantando ni criando ya lo tenemos simplemente hay que pues darle seguimiento a hacer un buen proyecto y aunque sabemos que no hay los recursos a lo mejor suficientes pero sí empezar y hacer alguna mínimo alguna etapa de este proyecto entonces se puede aprovechar en lo cultural en la participación ciudadana que todo mundo las instituciones cooperen hacer ahí no sé se pueden hacer infinidad de cosas hacer un proyecto integral aparte de la movilidad de la cuestión artística cultural etcétera etcétera entonces pues ojalá en este periodo de gobierno pues nosotros yo creo que hay mucha conciencia hay mucha capacidad mucho profesionalismo y pues podamos hacer algo que realmente deje huella en Tepatitlana yo creo que tenemos la gran oportunidad y yo me sumo a esto totalmente al 100% y cuentan conmigo para todo gracias pues nada más comentarles muy brevemente que precisamente las funciones atribuciones de los implanes en el país es generar la información de generar los datos con basadas en un enfoque de evidencia empírica con rigor científico de dotarle a los tomadores de decisiones en este caso presidente municipal el síndico el cuerpo de regidores y regidoras de entregarles la información para que se puedan tomar las mejores decisiones entonces aprovechando el espacio pues comentarles que en una siguiente reunión solicitarles la oportunidad de presentarles el plan de trabajo del instituto del implan como todos saben pues yo me vengo incorporando recientemente y pues no tuvimos la oportunidad de diseñar sobre todo de enviar la petición de presupuesto para el área entonces pues estamos trabajando en el plan de trabajo en el programa operativo anual y quisiéramos hacer algunas peticiones entonces pues aprovecho el espacio para hacer este adelanto gracias muchas gracias paul y bueno aprovechando que está el presidente pues que nos nos apoye con esa esa reunión para poder enriquecer con el implan yo siempre le he dicho paul que la ventaja del implan en cualquier municipio cualquier gobierno es que es el cerebro de de donde salen muchas ideas y ya los demás tendremos que ejecutar comentar que también en la comisión tenemos ahí ya trabajando el reglamento de vialidad y tránsito que está también muy desactualizado y la idea de formar un consejo consultivo porque hay muchas decisiones como lo que platicamos de las rutas de camión que a lo mejor le corresponden al estado o a una empresa privada pero que pudiéramos hacer una mesa donde todos tuviéramos focalizar el esfuerzo yo creo que esa es la intención no sé si alguien más tenga algún comentario duda pregunta muchas gracias y buenos días bueno comentarles que mucha mucha información que hoy vimos obviamente la vimos y la analizamos en la administración pasada para poder este tomar las decisiones y trabajar con la empresa que se contrató para la elaboración del PIMUS obviamente sobre todo referente a los temas de movilidad aquí si ya vimos varios temas sobre todo también de obra pública y aprovechando que está el regidor presidente de obra pública planeación nomenclatura ordenamiento territorial yo coincido lo que aquí platicamos no podemos permitir voy a utilizar una palabra media media sabe cómo pero para que se entienda mejor no podemos permitir que que nuestra cabecera municipal se despedorre así tal cual porque efectivamente coincido que a raíz de que los terrenos en Tepaditlán son altos pues la gente decida irse a las orillas a la periferia provocando con esto mucha lo que ya tenemos no mucha muchos fraccionamientos irregulares por lo tanto son ilegales y es difícil llevar como bien decía el arquitecto paulo servicios públicos a esas a esas fraccionamientos esas colonias y tenemos que cuidar mucho eso actualmente hay proyectos todos los conocemos para vivienda vertical y aquí pedirles y pedirnos porque todos estamos involucrados y que sé que ya están trabajando en eso el de reformar el reglamento de construcción para pues para obviamente facilitar este tipo de vivienda pero cumpliendo con todo lo que la ley marca el tema que estábamos viendo de calles completas cruces seguros transporte el transporte público es importante para disminuir el uso del vehículo eso es clave creo que eso es más clave que las ciclovías que son muy necesarias de ver la forma de cómo el estado voltea a ver a Tepatitlán lo platicamos en la administración pasada lo hemos platicado en esta administración yo lo he platicado con Patricia Martínez que es la la encargada o la jefa de todos estos temas y aprovechar que es de Tepatitlán yo le he comentado sobre la necesidad de tener en Tepatitlán lo que aquí ya comentabas el tema de las bicicletas de programa si más no recuerdo se llama programa Mi Bici de crear las condiciones para que haya eso el tema de la inversión al transporte público en la zona de la zona de Guadalajara es impresionante con la línea del tren ligero con el tema del macroperiférico la inversión en los camiones de transporte público y aquí no lo vemos reflejado la verdad que no lo vemos reflejado y tenemos aquí como para hacer un 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 experimento no un experimento sino un mini macroperiférico tenemos el Boulevard Anacleto González Flores que la verdad esa avenida es la más peligrosa que tenemos en este momento en la cabecera municipal y que pudiéramos utilizar o empezar a hacer un proyecto con apoyo estatal no hay de otra como el macroperiférico una super avenida para hacer una avenida completa por no decir una calle completa y decidir los ciudadanos qué medio de transporte utilizar ya sea la bicicleta que por cierto no recomiendo el uso de la bicicleta en esa arteria ya sea un transporte público más digno que cruce por todo este 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 bulevar y obviamente disminuir el uso del vehículo particular pero sí 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 quiero dejar en claro pues que no permitamos que TEPA se se despedorre eso y esa frase la comento aquí no se la escuché al ingeniero Enrique Navarro La Mora para ser más específico y tiene razón pero no permitamos que que sea más sino que es una ciudad más compacta aprovechemos el PIMUS ya se dio otro otro paso más en la comisión pasada y sin ahora sí que con la anuencia de todos sin esa discusión que creo que ya lo habíamos creo que eso sí lo habíamos platicado en la comisión pasada y no se logró pues pero el invertirle lana a estos proyectos este del dinero que se ingresa por multas debilidades es un gran avance yo creo que vamos por muy muy buen camino y obviamente con la ayuda y el apoyo de todos muchas gracias sí gracias síndico no sé si alguien más quiere tomar la palabra paul no más para complementar lo que bien comenta el síndico municipal este el vehículo motorizado el coche es el modo de transporte que más contamina el modo de transporte que más muertes viales ocasiona el que más inequitativo es que incrementa la brecha de la desigualdad que provoca fenómenos urbanos muy negativos entonces desincentivar el uso del vehículo como modo de movilidad prioritario se da desde muchas acciones políticas públicas estrategias entre ellas pues la primera y primordial es el establecimiento de los usos de suelo nuestros planes parciales de desarrollo urbano tienen que orientar hacia una ciudad más eficiente y pues de ahí se desprenden algunas acciones más puntuales como lo es la infraestructura ciclista como es la movilidad peatonal como es la educación vial la empatía vial y pues de ahí muchas otras acciones entonces como lo comenté no se trata de dejar de invertirle al coche ni de satanizarlo sino simplemente es que podamos equilibrar un poquito la forma en cómo se invierte nuestro recurso para darle la posibilidad a los que se mueven así que lo puedan hacer de forma segura entonces es nada más ese es el comentario muchas gracias regidor y paul nada más comentar efectivamente como mencionó hace un momento el síndico pati martínez que es la encargada a nivel estatal de esos de esos temas es de de tepatitlán y con ella nos sentamos hace aproximadamente dos meses paul si no un poco más no recuerdo exactamente la fecha donde ya estamos dando seguimiento a los algunos proyectos que ingresamos en ese tenor de temas de movilidad y de ciclovías y efectivamente pues pati ha estado muy cercana a nosotros y en comunicación para darle seguimiento a esos temas muchas gracias es todo bueno pues muchísimas gracias a todos y a todas paul sabemos que vamos a seguir invitando a la comisión de movilidad porque es un tema de mucho estudio y de seguir sensibilizando bueno nada más dejaremos asentado que se realizó la presentación la temática por parte del arquitecto dentro de los acuerdos de la comisión y de poder darle seguimiento pasamos al siguiente punto que son puntos varios preguntarles a los integrantes de la comisión si hay algún punto varios de no ser así pasamos a la clausura siendo las 10.20 damos por clausurada la comisión la octava sesión de la comisión de la edilicia de movilidad muchísimas gracias gracias Gracias.